¡Los apuestas de la semana número 11! ¡Los apuestas de la semana número 11! Vamos a comenzar entonces con las apuestas. Primero, como siempre, con el teaser que tenemos para ustedes esta semana. Primero, los Commanders de menos 10 a menos 4 ya perdieron contra los Gigantes y los Gigantes han demostrado que ya sencillamente tiraron la toalla. Así que definitivamente creo que los Commanders pueden ganar por un touchdown al menos. Los Jaguars de menos 6.5 a menos 0.5. También había considerado Tennessee de más 6.5 a más 12.5. La verdad es que cualquiera de los dos me gustaría, pero me siento un poquito más inclinado a que Jacksonville con que gane y ya cubrimos. Lions también de menos 10 a menos 4. Les dije el martes que la línea como está en menos 10 no me gusta, pero bajándola a menos 4 creo que, como en el caso de los Commanders, ya es más accesible. Los Dolphins de menos 12 a menos 6. Esta línea grita, suplica que la gente vaya con los Raiders. Han jugado bien dos partidos. Los Delfines vienen de perder y de semana de descanso. Pero recuerden que Miami ha hecho muy bien las cosas contra equipos con poco talento como los Raiders. Después los Vaqueros de menos 10.5 a menos 4.5. También tienen un partido muy favorable y muy accesible en contra de las Panteras de Carolina. San Francisco de menos 11 a menos 5. Aunque creo que los 11 puntos están un poco ahí en la cuerda floja para ver cuál de los dos cubre. Absolutamente creo que menos 5 puntos para San Francisco sería lo mejor. Y los Rams de más 1 a más 7. Es de los partidos más complicados de pronosticar, pero sin importar quién gane, creo que 7 puntos de cobertura son muchos. Vámonos ahora con el parley que tenemos para esta semana. Es un parley de 4 equipos con un pago de más 575. Primero los Chargers y Moneyline. Este equipo de los cargadores ha estado jugando cada vez mejor. La defensa sigue siendo un problema, pero afortunadamente se enfrentan contra un equipo de Green Bay que no representa mucho desafío ofensivamente. Después los Browns y Moneyline. Ya se anunció que no va a jugar este Deshaun Watson. No importa. Seguimos con los Browns. Y gracias a que ya son underdogs, este parley en lugar de pagarnos 575 ya nos pagaría aproximadamente como unos más 700. Los Bills y Moneyline que ya perdieron un partido contra los Jets. Dije después del lunes pasado que los Bills ya habían perdido emocionalmente la temporada. Pierden contra los Jets y ya sería... Bueno, estarían a un clavo más en el ataúd de estar completamente eliminados. Y los Vikings que vienen o que van a jugar contra los Broncos. Regresa Justin Jefferson. Lo tenemos a pago positivo, así que hay que aprovecharlos. Pargo de más 700. Tomando en cuenta, les repito, que Deshaun Watson no juega. Y por eso los Browns ahora son underdogs de un punto. Vámonos ahora con los jugadores que yo considero pueden anotar un touchdown. Primero James Conner de los Carlinas que con el regreso de Kyler Murray hace que la ofensiva terrestre sea mejor. Y van contra una defensa de Houston que ha permitido muchas yardas por tierra. Austin Eckler de los Chargers en contra de los Packers. Desde que regresó de lesión, cada vez es más importante la ofensiva de los cargadores. Y absolutamente creo que puede anotar un touchdown. Lo mismo con Raheem Moster que siempre contra los equipos malos que se han enfrentado. Prácticamente todos en la ofensiva de Miami pueden anotar. Tal vez regrese de Bonekane para este partido. Pero a pesar de eso, Raheem Moster tendrá sus intentos. Christian McCaffrey que ya rompió su racha de partidos con touchdown. Creo que hoy inicia otra nueva racha. Bueno, el domingo inicia otra nueva racha en contra de Tampa Bay. Joey Mixon de los Bengals para este jueves. Recuerden que la única vulnerabilidad estadísticamente que tiene la defensa de Baltimore es la defensa por tierra. Así que Joey Mixon puede beneficiarse de eso. Y Kenneth Walker que también no pudo estar en el partido contra los Rams. El de la semana 1. Pero para este partido creo que tendrá una buena actuación. Seguimos ahora con los receptores que creo que pueden anotar un touchdown. Amari Cooper de los Browns que en este escenario definitivamente creo que aunque no esté de Sean Watson. Con Dorian Thompson Robinson puede anotar. Seguramente lo estará cubriendo Joey Porter Jr. Pero la secundaria de Pittsburgh ha sido bastante vulnerable la temporada. Terry McLaurin de los Commanders que siempre contra sus rivales divisionales. McLaurin tiene buenas actuaciones. Aquí en contra de los Gigantes creo que otra vez será el caso. DJ Moore de los Ojos de Chicago también creo que puede anotar un touchdown. Regresa Justin Fields y aunque a mí me parecía que lo está haciendo bien Tyson Villan. La defensa de Detroit ha estado un poquito la baja las últimas semanas. Terry Kill que con dos semanas de preparación y en contra de una defensa catastrófica de los Raiders. Creo que Terry Kill puede ser una muy buena actuación. Brandon Ayuk que el problema aquí es tantas armas que tiene este Brock Bordy. Quien termina anotando pero contra los Bucaneros y la secundaria que ha estado muy mal. Creo que Ayuk sería de los más favorables. Y Justin Jefferson esto depende obviamente que regrese que hasta el momento es muy muy probable que regrese Justin Jefferson. Va a estar cubierto casi todo el partido por Patrick Surtain. Pero los momentos en los que no lo pueda cubrir Surtain creo que podrá anotar al menos un touchdown. Vamos ahora con las alas cerradas que considero pueden anotar touchdown. Trey McBride de los Cardinals que cuando la semana pasada que regresó Karen Murray automáticamente McBride elevó su nivel. Tuvo buenas recepciones y creo que será una de las alas cerradas más prominentes en los últimos partidos que queda de la temporada. Así que creo que aquí puede anotar un touchdown contra Houston. Cole Keme de Chicago también Sam Laporta. Creo que ambas alas cerradas de este partido de Chicago Detroit podría anotar. Tyler Higby de los Rams que con el regreso de Matthew Stafford y con una defensa de los Seahawks que no tiene muchos puntos vulnerables. Creo que Tyler Higby podría encontrar la forma de anotar un touchdown. Y TJ Hawkinson. Los Broncos aunque han mejorado sustancialmente defensivamente. Tienen muchísimos problemas en contra de alas cerradas. Y Hawkinson ya sea con Kirk Cousins o con este Joshua Dobbs. Ha sido un arma bastante prominente en zona roja para los líquidos. Seguimos posteriormente con las altas y con las bajas que recomendamos para esta semana. Primero las altas de Cardinals Texans. Dos ofensivas que son capaces de generar muchos puntos contra dos defensas bastante endebles. Combinación para altas. También las altas de Chargers contra los Packers. Aunque los Packers no son una ofensiva muy dominante. Pues tienen un partido favorable contra una defensa de los Chargers que es estadísticamente vulnerable. Así que vámonos con las altas y también las altas por supuesto de Lions contra los O2 de Chicago. Que con el regreso de Justin Fields y su atleticismo. Podría ser que esta ofensiva de Chicago llegue a generar un poquito más de puntos. Esperemos. Luego las bajas de Dallas contra las Panteras. Aquí el único problema que tengo es que este partido Dallas lo gane por paliza. Como lo ha ganado en contra de equipos malos en la temporada. Puede ser el caso. Pero también veo muy complicado que Carolina pueda anotar en contra de Mecca Parsons y compañía. Las bajas también de Vikings contra los Broncos. Aunque del lado ofensivo hay armas muy importantes. Y aunque Joshua Dobbs esté jugando bien. Y aunque Russell Wilson parece ser que ya revivió. Lo mejor de ambos equipos las últimas semanas ha sido sus defensas. Y se verá plasmado en las bajas de este partido. Y también las bajas de Seahawks en contra de los Rams. Que en la semana 1 se hicieron un poquito más de puntos de lo esperado. Para esta semana creo que se harán menos. Ya que la defensa de Seattle particularmente ha estado jugando muy bien. Posteriormente seguimos ya para terminar con las proposiciones específicas que tenemos para esta semana. Primero las altas de yaras por tierra de James Conner. Ya les decía la parte de los corredores que creo que puede tener una muy buena actuación. Anotando y generando muchas yaras. Las altas de yaras por aire de Will Evans. Recuerden la secundaria de Jacksonville es la número 30 del NFL. La 30. Así que Will Evans espera que tenga un buen día. También las altas de yaras por aire de Tua. Que con él como Miami es la ofensiva número 1. Nos las pueden un poquito alta cerca de 300. Pero a pesar de eso creo que se pueden hacer. Sobre todo con semana de descanso. Las altas de yaras por aire de Rockport. Jordi que contra Jacksonville salió a matar y a callar a los críticos que tanto dijeron de él en la racha de tres partidos perdidos de San Francisco. Pero aquí creo que puede también tener una muy buena actuación en contra, insisto, de una defensa de Tampa Bay. Que estadísticamente ha dejado mucho que desear el último mes de la temporada. Las altas de yaras por tierra de Joe Mixon. Les decía que lo mejor que podrá hacer Cincinnati, sobre todo con la ausencia de Tee Higgins, es correr el balón. Y como Joe Mixon no ha estado a un nivel muy alto, tampoco nos pide muchas yardas. Las altas de yaras por aire de Jordan Love que aquí se combina dos cosas. Va contra la perra secundaria y como es Jordan Love no nos pide muchas. Con 2.30, 2.40 que nos pidan ya se harán. Y por último las altas de yaras por aire de Dak y Prescott. Que hemos sabido durante toda la carrera Dak Prescott una tendencia bastante clara. Cuando juega contra rivales inferiores Dak Prescott suele lucirse. Y aquí nos conviene obviamente. Así que vámonos con las altas de yaras de Dak Prescott. Y recuerden que la próxima semana el video de apuestas de la semana será el jueves, no el miércoles. Ya que tendremos que recorrer un día el calendario para dar lugar a todo lo relacionado a la semana de Dirección de Gracias.